... ...es un elemento ecléctico, pero es la personalidad de Sebastián, donde expone su obra, expone sus sentimientos y tiene aquí este espacio flexible, bien iluminado, naturalmente, que da la oportunidad de hacer muy buenas exposiciones. ... rompió conceptualmente todos los conceptos del ballet, tratando de hacer también un ballet muy conceptual. Y hubo una película que hizo Dean Benders que también tiene una visión muy urbana, de las ciudades a través de su filmografía en una forma muy particular. Y aquí traté de expresar en este cuadro a través de collages y de los símbolos y los signos, cómo estamos generando la estructura del cuadro con elementos muy simples. Y a partir de esa estructura van surgiendo otras estructuras que vienen en los cuadros que continúan. Por ejemplo, este que le denomino señales urbanas, en donde aparecen algunos conflictos de la ciudad, como los valet parkings que tratan de solucionar los problemas, pero no sé cómo le hacen, porque tienen el mismo lugar para estacionarse que todos nosotros, pero les aventamos el auto para podernos quitarlo de encima. Y generar esos símbolos que constantemente se van presentando en nuestras imágenes. Otro de los símbolos que continuamente llegan a mi memoria vienen siendo estos laberintos, que en algunos se expresan como elementos únicamente gráficos, y luego pasan a formar parte de una estructura de un cuadro completo, como el cuadro que tenemos en... ¿qué es el cuarto cuadro que tenemos en la parte de...? Ajá. ¿Qué es ya? La estructura del cuadro en sí es un laberinto. Sí. Es un laberinto en donde tenemos también un collage, que aparece en una serie de planos, orientaciones, el norte, el sur, cómo nos desorientamos tan fácilmente como localizar la calle de patriotismo. Y ciertos, yo le llamo señales que tenemos en el fondo de la memoria, que se van repitiendo, que son elementos que hemos visto, que continuamente se repiten, que tienen unos significados, que incluso oníricos, que uno los va soñando y trata de expresarlos en alguna forma dentro del espacio pictórico. ¿Estás letras, direcciones? Hay letras, direcciones. Bueno, las letras generalmente corresponden a diálogos. Y los hago en unos formatos como plantillas, porque pienso que todos actualmente tenemos un rollo que lo repetimos constantemente, que es el rollo que los arquitectos nos vendemos, los pintores nos vendemos, los diseñadores gráficos, en fin, todos. Y muchas veces no tienen sentido y nadie los entiende. Además, nadie los entiende. Y es la incomunicación que existe en las ciudades a través de ese supuesto diálogo y discurso que uno va teniendo. El siguiente cuadro es una expresión muy arquitectónica, en donde lo denomino la escalera sin fin. Es la escalera que no llega a ningún lado y que no va a ningún lado. Que son las escaleras que nos encontramos muchas veces en las ciudades, que vamos a algún lugar, no específicamente es una escalera, pero llegamos y no sabemos ni por qué llegamos y cómo salimos y cómo estamos. Son las desorientaciones de la misma ciudad, pero sin embargo que al final del día sí nos generan un sentido de orientación dentro de la ciudad. Y aquí podemos ver incluso algunos cuadros, tienen las estructuras de edificios y luces que van surgiendo dentro de la expresión arquitectónica. Aquí en el laberinto podemos ver a la izquierda una serie de estructuras de edificios, de estructuras edificias, en donde se tienen incluso ventanas y destellos que van apareciendo. Otras ventanas rojas que aparecen del lado derecho. Algunas ventanas y aparecen una serie de símbolos que continuamente vemos dentro de la ciudad y que nunca les prestamos importancia, pero los vamos formando como fondo de la nueva vida. El siguiente cuadro es el que te comentaba que forma parte de un registro de la exposición pasada, en donde estos vienen siendo mis fantasmas con quienes vivía. En donde aquí aparece el que le denomine a esta serie sin salida, No Way Out. Y este fue un cuadro que se hizo en 2007 y teníamos los mismos conflictos que tenemos ahora. Estaba contado como un cuento, el discurso era un cuento, once upon a time, había una vez, y había un conflicto en Oaxaca. Parece que abrimos el periódico el día de ahora y es el mismo conflicto que tenemos ahí con los sindicatos de educación. O sea que los tiempos no varían tanto. El siguiente cuadro viene siendo, es muy similar a la, dentro de la misma época, que son los fantasmas con que uno vive, ese le denomine la reina de la noche, los conflictos urbanos y sociales que se tienen dentro de la ciudad. Los jóvenes ahora que se creen que son las reinas de la noche cuando van a los antros, a los diferentes espacios urbanos. Y ese No Way Out. Y ese No Way Out era de la misma serie. Y aquí existía un color muy intenso, en donde hay un contraste muy grande con la nueva obra que estoy haciendo. Estoy tratando de limpiar totalmente la paleta. Y era un momento en donde mi intención era expresarme a través de color y forma, de una forma mucho más violenta. Y la denominé el poder de la media, el poder de los medios. En donde expreso a través de imágenes de la ciudad, indicando también algunas raíces de la ciudad. Londres era una ciudad industrial, entonces aparecen chimeneas, aparecen ventanas, aparecen edificios industriales. Y obviamente el impacto de la media, que trata de llenar todos los espacios del hombre, a veces distorsionándolos, a veces acentuándolos, de acuerdo a los intereses muy precisos de la media. Entonces estos tres cuadros, y aquel es un díptico, que fue el último cuadro que hice de la media, del poder de los medios. En donde se ve, en donde aparecen los azules del río Támesis, existe una serie de imágenes que están insertas dentro de la composición del cuadro. vuelven a aparecer los mismos elementos urbanos, ventanas, planos, edificios, escaleras, laberintos. ¿Y tú fuiste a Londres? No fui a la embajada, no fui a las Olimpiadas, no fui a las Olimpiadas, pero es una ciudad fascinante. Vimos todas las instalaciones olímpicas en un paseo que hicimos arquitectónico. Hay dos series, una de estas series superior, que la denominé ventanas, que son una serie de ventanas dentro de la ventana azul, la ventana roja, la ventana amarilla, tratando de generar nuevamente esos símbolos con los que trabajamos los arquitectos y se nos repiten las nubes dentro de la ciudad. ¿Y lo de abajo? Y lo de abajo son cuadros que hicimos como estudios de los cuadros que vimos anteriormente. Este corresponde a las señales urbanas. Este era un rendimiento, este fue un ejercicio chistoso de juego que quería jugar blancos y negros con el punto rojo. hacer la manzana roja dentro de todo el blanco y negro. El siguiente viene siendo la escalera hacia el infinito. Y el primer estudio, el laberinto que hice, que es aquel cuadro pequeño, en donde empiezan a aparecer los injertos de los pedanos, de las orientaciones, las mortes, los surres, los laberintos, la desorientación. Y al final del día es la orientación porque uno llega a donde tiene que llegar. El otro también. El otro también. El otro es el primer cuadro que hice de El Poder de los Medios. Era una repetición de un edificio muy simbólico de la Torre de Londres. y sentado como un collage. Ese es un edificio al infinito en donde aparece una estructura imaginaria en donde se va con todos los símbolos al infinito dentro de una noche misteriosa de la ciudad. El siguiente es un laberinto de beso de estructura de laberinto en donde tenemos un elemento rojo, un elemento rojo que se luxtapone para dar orden a todo ese desorden del laberinto. Y los demás cuadros vienen siendo expresiones muy emocionales. Muy emocionales de juegos de color para generar esa sensación de libertad que puede generar también la ciudad dentro de las señales urbanas. y de gran diversidad porque en las ciudades tenemos una gran diversidad de estímulos. Hay estímulos de todo tipo. Y ese cuadro que está atrás es la transición entre mi etapa del no y out del sin salida a la etapa abstracta del especialismo abstracto. Este cuadro lo denomino Políticos Arlequines. Nuestros políticos vestidos de arlequines y dialogando como generalmente se dialoga aquí en nuestro país. De espaldas. De espaldas. ¿Y van? Sí, claro. Son las que están en la plantilla. Sí, son. Cerco. Y el espacio aquí del espacio de la fundación es un espacio muy generoso que se presta muy bien a la exposición de arte. Y la composición estructural del espacio pictórico. Es muy arquitectónico y a la vez tiene mucha libertad de expresión dentro de ellos. Sí. Porque los últimos cuadros estoy rompiendo con esta geometrización del espacio. Ya no estoy trabajando geometrías tan arquitectónicas sino mucho más libre. Estoy haciendo como si fueran fragmentos de un cuadro. Los estoy amplificando así de no ser un cuadro. Es como si hubiéramos un pequeño fragmento del cuadro y cómo lo vamos a extrapolar a otra composición nueva. Gracias por ver el video. Gracias.